Por más que rasquen y tallen No van a dejarme señas El árbol no se ha caído Y no le sirvo pa' leña Yo nací para ser grande Los años hacen leyendas Nadie sabe lo que pienso Por eso sigo pensando Pretender borrar mi andada Será el más grande fracaso Porque la huella de mis pasos No las llena cualquier zapato Yo soy hombre de los de antes No soy de esos improvisados Cualidades y modales Las tengo al estilo rancho Y no escogí mi destino De arriba me lo mandaron No es fácil vivir mi vida Y menos asimilarla Yo he perdido muchas veces Pero es bonito ganarla Y un volado es en el aire Y mientras que no caiga hay chance El talento no se compra La estupidez sale gratis Para ser inteligente No se estudia si se nace La experiencia es garantía Que el camino ya cruzaste Yo soy hombre de los de antes Se los digo y se los recalco Yo me pierdo entre los montes Al lomo de mi caballo Soy nacido en Sinaloa Traigo el sombrero de helado Al lomo de mi